El ex jefe del pentágono de Donald Trump, Marek Speer, rompió el silencio y reveló en su libro Un juramento sagrado, memorias de un secretario de defensa en momentos extraordinarios Que además de plantearse el ataque con misiles a México para acabar con los laboratorios de droga y profundizar el bloqueo contra Cuba Desde la Casa Blanca Donald Trump también planteó y se planificó la invasión militar a Venezuela El asesinato del presidente Nicolás Maduro, el bombardeo a refinerías de petróleo Y un punto que nos lleva a hacer este programa especial Se trata de otra de las confesiones de ese libro Y es que Washington sabía que Alex Zapp era un diplomático venezolano Y pese a su investidura fue detenido ilegalmente en Cabo Verde Y luego extraditado a Estados Unidos donde se encuentra actualmente Así que estas revelaciones del ex jefe del pentágono dejan aún más claro que Zapp era el trofeo de Estados Unidos ¿Y por qué? Bueno, porque Washington no entendía como después de tantas sanciones ilegales y bloqueos impuestos al país Venezuela siempre se salía con las suyas, lograba burlarlas Más bien, estaba ejerciendo sus derechos Esa persona clave, esa pieza en el ajedrez era Alex Zapp Si bien comenzó realizando actividades empresariales Luego continuó defensor de la causa venezuela y de allí su historia Confesiones, desespero, dejaron al desnudo a Trump Pongamos, el punto no hay Una confesión del ex jefe del pentágono de Estados Unidos, Mark Esper En su libro titulado Un juramento sagrado Confirmó las intenciones de Donald Trump de invadir y asesinar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Afirmaciones que ya el gobierno venezolano venía denunciando en repetidas ocasiones Esta agresión comenzó en el año 2015 con el decreto Obama contra Venezuela Que la declaraba como una amenaza inusual y extraordinaria contra la nación norteamericana En este contexto, la administración del expresidente demócrata Oficializó una serie de sanciones ilegales que fueron allanando el camino para el bloqueo comercial y financiero Que le impidió al país suramericano la importación de alimentos y medicinas El magnicidio en grado de frustración en el año 2018 y la autojuramentación de Juan Guaidó al año siguiente Se uniría a esta agresión Todas las opciones para derrocar al presidente Nicolás Maduro estaban sobre la mesa Incluida la salida militar Así declaró en su momento el expresidente Donald Trump Estas opciones guerreristas las recoge el ex secretario de defensa Mark Esper En un capítulo de sus memorias Según Esper, aunque Trump aludiera a nobles motivos Sus acciones contra Venezuela estaban enmarcadas en el interés que tenía sobre las reservas petroleras del país caribeño Asimismo, destacó que el ex asesor de seguridad nacional de la administración Trump, John Bolton Le aseguró que para el magnate neoyorquino, todo es cuestión de votos y no hay ningún principio detrás Lo que según Esper, contradice las verdaderas intenciones de Donald Trump Me acompañan William Castillo, periodista y Camila Fabri, esposa de Alex Zapp Desde su detención, hace casi dos años, que se cumplen por cierto, el 12 de junio Ha liderado con un gran equipo el movimiento Free Alex Zapp Bienvenida William Bienvenida Camila Gracias Hola, ¿cómo están? Bueno, para poner un poco en contexto, estas declaraciones de Esper, este libro, estas confecciones, ¿qué dejan al desnudo? Bueno, creo que lo primero, y es obvio, para extraer esa conclusión, es que se ratifica la denuncia sistemática de Venezuela En relación a dos elementos fundamentales Primero, el bloqueo general, las acciones criminales cometidas desde la Casa Blanca Y como dice el video, iniciada con el decreto Obama en el 2015 Hasta la planificación directa de la invasión, el bombardeo a instalaciones venezolanas El asesinato del presidente Es decir, cuando Donald Trump, y por eso es tan importante esta confesión Habla y recuerda la famosa frase de Trump Todas las opciones sobre la mesa Está diciendo que todas las opciones estuvieron Y se discutieron en la mesa Se discutieron en la mesa del Consejo Nacional de Seguridad Se discutieron en la Casa Blanca Con la presencia de Juan Guaidó, Julio Borges, Carlos Vecchio Su asesor Mauricio Claver Carón Actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo Y lo que Esper llama los halcones de Venezuela Es decir, una suerte de grupo de lobby Que presionaba a Donald Trump Explotando lo que también Esper dice De la ambición de Trump y su obsesión con Venezuela Y yo quiero decir ahí, para iniciar este programa Que esta no es la primera confesión Nuestro embajador en la ONU, Samuel Moncada Acaba de recordar en la Asamblea Nacional Que el libro de John Bolton Que salió durante la pandemia La habitación donde todo ocurrió Ratifica el relato que hace hoy Mark Esper Es decir, existió, fueron hechos Y esos hechos están profundamente vinculados Con el tema que vamos a desarrollar hoy Con la agresión a un país Con la agresión a su derecho a la alimentación A la vida, a la salud Y con la judicialización y la violación De los derechos humanos de un diplomático venezolano De tal manera que yo creo que No queda ya ninguna duda Que estas confesiones, que son confesiones criminales Ratifican todo lo que estaba pasando en el país Sí, además son denuncias que permanentemente se han hecho Y también, por ejemplo, Camila Esposa de Alex Zapp También lo venía refiriendo desde hace muchísimo tiempo ¿Qué pensaste, Camila? Cuando escuchaste estas confesiones De Mark Esper Que además, prácticamente Es todo lo que ustedes han venido diciendo, estudiando No me sorprenden estas confesiones Porque, como tú dijiste ahora Lo que nosotros venimos diciendo y denunciando Desde hace casi dos años Y también todo lo que Alex ha venido diciendo En todo su secuestro Lo que él escribió en la carta En el libro de la carta durante su secuestro Y lo que es sorprendente Es que viene, esta confesión Viene desde el ex secretario de defensa El ex jefe de Pentágono Mark Esper Yo quisiera leerle hoy un pequeño fragmento Porque lo que Mark Esper está admitiendo Es que Estados Unidos sabía Que Alex iba a una misión humanitaria A Irán Para traer alimento, medicina y gasolina Para el pueblo venezolano Entonces, esta es una confesión Donde él está admitiendo que sabían Aquí dice, en este fragmento del libro Bajo la dirección de Maduro Saab estaba en misión especial Para negociar un acuerdo con Irán Para que Venezuela reciba más combustible Alimento y suministro médico El gobierno de Estados Unidos Estaba buscando su extradición Saab era una pieza muy importante Y el acceso a él podría ayudar a explicar Cómo funcionaban Maduro y su régimen Era importante conseguir custodiarlo Esto podría proporcionar una verdadera hoja de ruta Para que el gobierno de Estados Unidos Desentrañe los planes del gobierno venezolano Jorge Riaza dijo en este momento Que la detención en Cabo Verde de Saab Era violatoria de la norma y del derecho internacional Comentario como este Asustaron mucho a los funcionarios Del Departamento de Estado y de Justicia Que estaban trabajando en este caso Esto es una confirmación De por qué nosotros Ganamos en ECUAS El Tribunal de África La Comisión de África Y por qué se hayan pronunciado Los cinco relatores especiales De las Naciones Unidas Y por qué también ECUAS Rectificó su decisión Aquí se trata de un caso totalmente político Un caso totalmente manipulado Sin sustento legal Y ellos usaron a Cabo Verde Como una marioneta Para cumplir todo lo que ellos querían hacer Sin algún sustento legal e ilógico Aquí se trata y se habla de una verdadera lofer Sí, exactamente Es un caso político y no jurídico Por eso es que no saben qué hacer Decía también en el libro Esta papa caliente Así le dijo No la querían tener No la querían tener Cabo Verde Pero, ¿quién es Alex Zapp? Como muchos llegaron a Venezuela Se unieron al proyecto revolucionario Y su papel fue tan importante En los momentos más difíciles De asedio internacional Como dijo William Que ahora es un rehén de Estados Unidos Esto lo denuncia así El gobierno de Venezuela Y también pues la familia de Alex Zapp Pese a su condición de enviado especial de Venezuela Alex Naim Zapp Moran Fue detenido el 12 de junio de 2020 Mientras así una parada técnica en Cabo Verde Una medida que fue catalogada por su defensa Como una extralimitación judicial sin precedentes Este sería un acto de agresión definitivo Contra el funcionario Luego de haber sido víctima De las medidas coercitivas unilaterales Implementadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos Alex Zapp jugó un importante papel En la importación y distribución de alimentos La compra de gasolina Y repuestos para las refinerías afectadas Debido a las consecuencias de la guerra económica Y el bloqueo financiero impuesto por la Casa Blanca al país suramericano Estas acciones colocaron al funcionario En la mira de las agresiones injerencistas del gobierno estadounidense No obstante Pese a su perfil de diplomático Y de las denuncias sobre el incumplimiento del debido proceso El 16 de octubre Alex Zapp fue extraditado a los Estados Unidos Por el gobierno de Cabo Verde Una maniobra catalogada como un secuestro por motivaciones políticas Ya que no existen razones para su detención Una campaña internacional ha crecido para exigir la liberación de Alex Zapp Instancias jurídicas, diplomáticas y de derechos humanos Han destacado en repetidas ocasiones El carácter violatorio del derecho internacional Respecto a la detención del diplomático Bueno Camila, William, hemos dicho que a raíz del decreto de Barack Obama En el año 2015 se diseñó una operación sobre Venezuela Y comenzó una guerra De hecho el presidente Nicolás Maduro declaró el estado de excepción Y emergencia económica en todo el territorio nacional En el año 2016 Y dijo algo clave Que se haría lo que fuese Para evitar el sufrimiento del pueblo venezolano Y esto, William, era cualquier cosa Estrategias casi que clandestinas Y para eso utilizó piezas en el ajedrez Una de esas piezas, Alex Zapp Esto no le gustó mucho a Estados Unidos Escuchemos lo que dijo el exjefe del Comando Sur, Greg Fowler Precisamente en momentos de esta detención y de la extradición de Alex Zapp Esto es muy revelador también The sanctions Evading sanctions Is a natural extension Of the types of tactics Techniques Procedures That Maduro regime Has been using To launder money Make money Gold Whether it's gold Diamonds Agriculture The business Enterprises That they buy They use to buy off The military loyalty And keep themselves in power So The same types of Interrelated Evasion tactics That's what they're using Second countries Second, third countries And Front companies Cryptocurrency Money laundering And so The key to putting More pressure on Is in the financial realm And getting in after The money flows And we're working that space hard But it's a complicated space To work in William, podríamos decir insólito ¿No? Porque O sea, que Venezuela Buscar alternativas Para poder burlar las sanciones Ya era Atentar O pecar O Construir las leyes De Estados Unidos Según lo que está diciendo O lo que dijo En ese momento El ejército del Comando Sur ¿Cómo llega Alex Zapp A ser diplomático? ¿Esta figura Es Exclusiva Ocurrió en ese mismo momento? ¿Fue algo Como Se recuera en los medios De comunicación Que En ese momento De la detención Es que apenas El gobierno de Venezuela Movió todo Para que él Fue así diplomático? ¿Cómo llegó a ser? Sí Hay que recordar algo Fíjate Porque Si Contextualizamos Podemos comprender mejor Muchas de las cosas Que han pasado El bloqueo O la política De sanciones Es una Extensión De la política exterior De Estados Unidos Es decir Ellos plantean Sus teóricos Entre otros Richard Neff Hugh Que escribió un libro Que tiene un título Polémico ¿No? El arte de las sanciones Que fue uno de los diseñadores Del programa de sanciones Contra Irán Y diseña también Participa En el diseño inicial Del programa de sanciones En Venezuela Sale durante cuatro años De Donald Trump Y hoy está de regreso A la Casa Blanca Como asesor Del presidente Biden Pero quiero decir Que ellos dicen Bueno En vez de invadir un país Vamos a ahogar su economía Vamos a devastar su economía Ellos lo ven incluso Como algunos teóricos En las universidades Estadounidenses lo ven Como una alternativa buena Porque dicen Bueno No mueren nuestros soldados ¿Verdad? No derramamos sangre De la juventud Estadounidense Invadiendo un país Desbastamos Causamos dolor Sufrimiento Muerte Y como decía Obama Le doblamos el brazo A esos países Esa es hoy La concepción Que domina El uso De las sanciones Y la agresión económica En el caso De los alimentos Que es lo que nos va a llevar Al caso En Venezuela Primero se ataca A la industria petrolera Porque es el corazón Y eso es lo que dice Richard Nioske Ataquemos donde duele Las vulnerabilidades Se atacan las finanzas públicas Se impide al país Negociar su deuda Entonces La consigna era Desde el 2016 Neguémosle a Venezuela Poder usar divisas Acceder a divisas Y luego pasan a la fase Neguémosle el acceso A los alimentos A las medicinas A la materia prima A los bienes esenciales Y se va desarrollando Toda una serie de medidas Que hemos En Venezuela Levantado Y son más de 500 medidas Que han sido aplicadas Contra Venezuela En el caso De los alimentos Y bueno Camila evidentemente Lo sabe Y toda la gente Que está en la campaña Pero hay que recordar En Venezuela Cómo Se prohibió a Venezuela Por ejemplo Portablementos de Colombia Desde Brasil Desde México Donde operaron Algunas empresas No solo de Alex Aram Aquí operaron Empresas de otros Empresarios Y grupos empresariales Que están perseguidos Sancionados Sancionados Judicializados E incluso En algunos casos Como es el caso De la empresa libre A bordo De México Quebrados Willy Y Alex Aram No era el único Diplomático Claro Entonces ahí voy Cómo llega Él a ser diplomático Los países Y el presidente Ha sido muy claro Ante el país Y el presidente Ha sido muy transparente Con el caso Él ya ha dicho Nosotros hemos tenido Que hacer muchas cosas En silencio Porque un país bloqueado No tiene acceso Al SWIFT No tiene acceso A los mercados alimentarios Las empresas que lo hacen Entonces Pueden ser castigadas Congeladas sus bienes Es decir Un país que está bloqueado Busca las maneras Y una de las formas De proteger A las empresas Y a las personas Que están contribuyendo Con el país Era dotarlos De un estatus Diplomático Precisamente Para garantizar Su protección Cómo se garantiza Cualquier diplomático En el mundo Camila Cómo se garantizó La protección A los diplomáticos Durante la segunda guerra mundial Porque incluso Hay un derecho Humanitario En la guerra Que dice Podemos estar en guerra Pero un embajador Tiene un privilegio especial Era una misión humanitaria Así es Entonces su misión Era ayudar Como otras personas Incluso algunos nombres Hay que recordar aquí El nombre De lo que sí se puede Porque fue público De llevar También agredido Lo que pasa es que Maradona No lo iban a sancionar Porque era Maradona Ni lo iban a detener En un aeropuerto Y menos encerrarlo Y torturarlo Hablábamos también De figuras Como por ejemplo Las que usan UNICEF Naciones Unidas Para Angelina Jolif Y toda esta gente Aunque guardando La distancia Claro No, no Porque son casos Diferentes Pero es cierto Que los países Para atender Ciertos problemas Le otorgan A ciudadanos Un estatus Diplomático Precisamente Para garantizar Que puedan realizar Esa función Alexa No era un traficante De armas No es un traficante De armas Como viajan Por el mundo Tranquilamente Los warmongers Los lobbies De los armamentos Como hace La asociación nacional Del rifle En los Estados Unidos Que promueve abiertamente El uso Y venta De rifle En cualquier Supermercado De los Estados Unidos Era un hombre Que traía alimentos Combustible Y medicina Y hay una cosa Muy importante Que hay que recordar Ahí Camila Madeline Las Naciones Unidas No solo en pandemia Sino En su jurisprudencia Tradicional Dice Que a pesar De los conflictos Del mundo Los sectores De alimentos De salud De medicina Deben ser respetados Es decir No se puede atacar El comercio Tú estás en guerra Y tienes que dejar Corredores humanitarios Para que las personas Vayan a un sitio A comer Pero que no se respetó nada Ni siquiera Estamos en plena pandemia Así es Entonces bueno Eso es lo que lleva Venezuela A proteger Alexa Buscar su protección Usando la convención De Viena Usando los instrumentos Diplomáticos Que están a disposición De cualquier estado Soberano Y Venezuela lo es Sin duda alguna Y violando Las normas internacionales Violando el derecho Internacional público Es detenido Torturado Violado todos Sus derechos humanos Y judicializado Y ahora convertido En un símbolo De nuestra lucha Y nuestra resistencia Porque yo creo Que hoy Alexa Es un símbolo De la lucha Y la resistencia Del pueblo venezolano Camila A tu esposo Lo han satanizado La familia Ha sido perseguida ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de mentira? No era su primera Misión humanitaria Un día te despertaste Y ya estaba detenido ¿Cuál fue tu impresión? ¿Qué pasó en ese momento? Una de las más terribles mentiras Que han tratado de hacerle creer a la gente Es como la derecha Ha tratado de decir Que Alex Fue nombrado Después de su secuestro El 12 de junio Esta es una gran mentira Porque el 12 de junio Era su tercera misión Que ellos no le dejaron Llevar de terminar Pero él había cumplido Dos precedentemente Con éxito Y el Marqués Lo reconoce en el libro Que sabían que él estaba En la misión diplomática Entonces Alex Fue nombrado Diplomático Dos años Y dos meses antes De su secuestro Porque él fue nombrado El 9 de abril del 2018 Otra de las grandes mentiras Que tratan de decir Es que ¿Cómo es posible Que un extranjero Se vuelva diplomático De otro país? Entonces Hay muchos ejemplos En Venezuela Y muchos ejemplos Afuera A nivel internacional De cómo extranjeros Se vuelven Se nacionalizan Y se vuelven diplomáticos De un país Que no es el suyo Por ejemplo Hay Suniga Que es un hondureño Y él nació en Honduras Y él es representante De los Estados Unidos Para Latinoamérica O hay Steven Seagal Que es un estadounidense Representante de Rusia Pero Solamente Que la prensa Lo metta en duda Porque esto Lo están dudando Esta es una vergüenza Porque esta es una decisión Soberana de Venezuela Una de las otras Una de las otras mentiras Que tratan de decir Es que El nombramiento de Alex Es un truco Para enriquecer Venezuela Para enriquecer el gobierno Entonces Yo aquí quiero citar En el libro De la carta De Alex Saab Desde su secuestro Él En una entrevista Que dio Hace Uno de los primeros tiempos De su secuestro Dijo Aquellos que quieren Atacarme a mí A Venezuela Deberían informarse Y entender la realidad De ser el objetivo De una extralimitación Judicial Sin precedentes Por motivo político Antes de hacer Comentarios frívolos Deberían entender La realidad Del bloque económico Y su repercusión En la vida de Venezuela Deberían aprender Como esto Ha provocado Un aumento masivo De los costos De transporte Seguro Y logística Nada de esto Confiscó Ahora Irónicamente Mira tú la ironía Que ahora Estados Unidos Necesita El petroleo Venezolano Y Venezuela Sin dudarlo Con obviamente Exercitando Una política De paz Y de respeto Está dispuesto A hacer negocio Con quien debe hacerlo Claro Esto me lleva A preguntarte En qué estatus Se encuentra El caso De Alex Ahorita En Estados Unidos Que va Todos estos argumentos Y esto es una prueba Ya Supongo Que va a ser utilizada Por el equipo De abogados Para decir Bueno Que más necesitan ¿Cuál es el estatus Ahorita? Alex Es un diplomático Venezolano Y la corte De Estados Unidos Está determinando Su estatus Diplomático Y su inmunidad Es Ilógico Solamente Pensarlo Nosotros La defensa De nosotros No es solamente La defensa Hacia Venezuela Ma es la defensa También A la soberanía Venezolana Es la defensa Al respeto De los pactos Internacional Y de la estabilidad De la diplomacia Del mundo Pero Nosotros Nos encontramos Como estaba diciendo Antes Nos encontramos En frente De un caso Totalmente Politico E ilógico Por esto Nella audiencia La última audiencia Que hubo El 6 de abril Ante La corte Del circuito 11 La Departamento De justicia Está diciendo Que El departamento De justicia Está diciendo En esta audiencia Esto Si alguna vez El señor Sabe Afirmó La inmunidad Diplomática En este caso Yo creo Que en general La pregunta Es si Esta afirmación Del estado De enviado especial Es simplemente Una artimaña Inventada Por un estado Canalla Para permitir Que un acusado Escapa A los cargos Penales En los Estados Unidos Para los cuales Un gran jurado Emitió Una acusación Válida Claro Para ellos Es válida Porque Ellos Están Extraterritorializando Sus leyes Este es el verdadero Problema Porque en el 2018 Cuando Alex Se fue nombrado Enviado especial Estados Unidos Aún Reconocía El gobierno Del presidente Maduro Bueno Camila Y William Esto nos da Para hablar En la próxima parte En el próximo segmento Sobre la inconcluencia De la política exterior De Estados Unidos Ya venimos Cien maneras de hacer Cuatro eventos O los distintos eventos El 5 de febrero Del 2020 En esa reunión Muy muy grave Trump ya no creía En Guaidó Todos los informes De la CIA El mismo dice Guaidó no tiene popularidad Guaidó no tiene futuro El gobierno está unido Ahí no hay nada que hacer Pero como Guaidó Se le había acabado Ese año Y todos esperaban Que se le acabara El gobierno Él le da como Un nuevo empuje Pero él no cree Personalmente en Guaidó Guaidó aparece ahí Y Trump le preguntó Ya no cree Que él puede hacer nada Por eso la pregunta Va directo Trump que siempre pedía Ataque militar ¿Qué haces tú Si nosotros mandamos A nuestros militares Directo a Venezuela Y nos deshacemos de Maduro Tú que pienses Dame tu opinión Y él dijo Y él dijo Presidente Toda ayuda Se le agradecería Esa es la respuesta Del señor Guaidó Continuamos con este programa especial De Punto de Ley Decíamos que Mara Speer En su libro Confirma que en la reunión Del 5 de enero Del 2020 En la Casa Blanca Donde Donald Trump Recibió a Juan Guaidó Esto Después que Bueno Fue ovacionado En el Congreso Tanto por los republicanos Como por los demócratas Y fue recibido allí Con otros opositores Trump propuso Una invasión Con militares estadounidenses Se pasaron Por varias alternativas Entre esas Una fuerza de tarea Compuesta por militares Disidentes Desertores venezolanos Es decir mercenarios Esto concluyó Tres meses después En la operación Gereón Esta operación No comenzó El 3 de mayo Del 2020 Cuando cerca De 60 mercenarios Trataron de ingresar Por Macuto Y por el estado De La Guaira Esta operación Comenzó El 22 de febrero Del 2019 Con el concierto I Live Venezuela Y el intento De ingreso De la supuesta Ayuda humanitaria Que poco después Se supo Había sido quemada Como parte De un plan Para iniciar Una guerra Con Colombia Luego de este fracaso El 30 de abril La oposición Extremista Encabezada Por Juan Guaidó Y el prófugo De la justicia Leopoldo López Intentarían Nuevamente Interrumpir El hilo constitucional En la llamada Operación Libertad En el que Utilizaron A un grupo De militares Desertores Para intentar Un nuevo Golpe de estado Pocos días después Un grupo de mercenarios Incursionaba En costas venezolanas Con el objetivo De atentar Contra la vida Del presidente Nicolás Maduro Las pruebas Demostraron Que el opositor Juan Guaidó Y sus asesores Firmaron Un contrato Con la compañía De seguridad Privada Estadounidense Encargada De la operación Silver Card Por un valor De 213 millones De dólares Estos mercenarios Salieron Desde el territorio Colombiano Con el auspicio Del gobierno Uribista De Iván Duque El ex secretario De defensa Mark Esper Destaca en su autobiografía Un juramento sagrado El apoyo Que Mauricio Cleaver Caron Ex director Del consejo De seguridad Nacional De Estados Unidos Había dado A los planes Terroristas De Guaidó Y su entorno Todo esto Mientras discutían Las opciones Militares Contra Venezuela En la oficina Oval De la Casa Blanca Estas evidencias Demuestran Los medios Con los que Washington Y la oposición Extremista De Venezuela Conseguirían Sus macabros Fines William, Camila Estamos haciendo Un repaso Porque para poder Entender La detención De Alexa Que es una escalada Más en la agresión Tenemos que Chequear Cronológicamente Lo que ha sucedido Y por eso Vamos a comentar Esto Dos semanas Después Se profundizaron Las sanciones Ilegales Pero Todo el sufrimiento Podría concluir Si el gobierno De Venezuela Cedía Esto lo dijo Elliot Abraham Cuando Mencionó Que Estados Unidos Había decidido Sancionar La filial Petrolera rusa Rosneft El 18 de enero Del 2020 Lo que quiero decir Es que Estas sanciones Se agudizaron Después de esa reunión Del 5 de enero De De febrero De Juan Guaidó Con Donald Trump Pero vamos a escuchar Lo que dijo Elliot Abraham As you Will recall Almost two weeks ago The United States Sanction Conviasa 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 The Venezuelan State-owned Airline Today's sanctions Are another step In the policy Of pressuring The Maduro Regime To allow Venezuela To escape From its terrible Crisis Through free and fair Presidential elections There will be more steps And further pressure In the coming weeks And months The United States Remains firmly committed To the people of Venezuela And to the cause Of freedom there And as we saw When President Guaidó Received an ovation During the state of the union Message This cause has Bipartisan support In the United States We look forward to the day When Venezuela Is free And all our sanctions Can be lifted Until that day comes The pressure will continue And it will build Steadily Bueno y mientras Continuaban Los ataques Ahora con el agravante De la pandemia Alex Sack Continuaba su misión Buscando alimentos Medicamentos Combustibles Y exactamente Un mes Y nueve días Después del fracaso De la operación Gedeon El 3 de mayo Fue detenido Y no transcurrieron Dos meses Y Estados Unidos Movió un buque De guerra Hacia Cabo Verde Esto Lo dice también En su libro Mark Speer Calificando esta acción Como una militarización De la diplomacia William Que precedente Se crea Era uno De los cuestionamientos De Speer El capricho De Donald Trump El mal empleo De las fuerzas Del pentágono Por cierto Esto hizo Que lo despidiera Donald Trump Y estábamos hablando Antes de esto William Precisamente De la De esta contradicción De la política exterior Y fíjate Como cronológicamente Van las cosas Después de la operación Gedeon La escalada Más sanciones La detención De Alex Zapp Y luego de la detención De Alex Zapp Un buque Y vamos a hablar De eso Camila Si Revisar esta historia Es algo Increíble Porque Si uno revisa Los hechos Aparentemente Todos son coordinados Lo que Speer revela Y si es nuevo En el debate Es que esos hechos Eran fruto De un debate interno Entre el sector Que él dice Lideraba él El departamento De defensa Y el sector Del departamento De estado Dominado Por lo que Él llama Los halcones De Venezuela Por eso Es que cuando Uno revisa Todos estos hechos Criminales Ilegales Va encontrando Su articulación Y A la vez Su Su contradicción Porque Fíjate Se produjeron Todos los hechos Es decir Hubo una operación Como la operación Gedeon Que planteaba Este sector De los halcones Venezolanos Que planteó Juan Guaidó En respuesta A una presión Militarista De Donald Trump Una obsesión Militar Lo que dice Espera Y que lo dice John Bolton En su libro También Es que Trump Estaba obsesionado Con realizar Una operación Militar En Venezuela Porque pensaba Que era la vía Más rápida Para tomar Control Del país Entonces Fíjate Cuando realizamos Esta historia Increíble Esta historia Delirante Por cierto Si hay que decir Algo del señor Espera Aunque no hay Ningún Santico No hay ninguna Carmelita Descalza Porque él habla De la militarización De la política Exterior Y cuando no Estaba militarizada La política Exterior De Estados Unidos La política Exterior De Estados Unidos La única Que existe Es militar Claro Lo que pasa Que él lo decía Porque él Le preocupaba Lo del barrio Claro ¿Cuál es el tema? Porque él decía Se quería instrumentar Y ese es el golpe Que le están mandando Espera A los intentos De Donald Trump A regresar a la Casa Blanca Esto es juego Esto es pura política Interna Y geopolítica Le manda un golpe Aunque dice Usted quiere usar El Pentágono Para sus planes personales Usted mandó barcos A Cabo Verde Con gastos Al presupuesto De Estados Unidos Porque usted Está obsesionado A pesar de que nosotros Le decíamos Que no lo hiciera Usted no quiso resolver Ese problema Del señor Alexa Y usted sabía Que era un diplomático Y usted sabía Que era ilegal Y usted discutió El asesinato De un presidente Pero es que hay que ver Nosotros hablamos de Alexa Que es un caso Durísimo Para su familia Y para nuestro país Pero el presidente Nicolás Maduro Tiene un precio De 15 millones De dólares Por su cabeza Que viene un loco Y le mete dos tiros Y después va Al departamento De justicia De los Estados Unidos Y le dice Deme mis 15 millones De dólares Porque ustedes Le pusieron precios A la cabeza De Nicolás Maduro Todo el mundo decía Que la comisión Que vino de Biden ¿Por qué no lo agarró? Así es Entonces Lo que trato de decir aquí Es que es una historia Increíble De violaciones De ilegalidades De agresiones Donde hay elementos militares Elementos paramilitares Y mercenarios Ambición económica Delirio Militarista de Donald Trump Obsesión Y las propias revelaciones Que hace Esper Sobre las contradicciones En su relación Con la oposición venezolana Fíjate La descalificación Que hace Del grupo Juan Guaidó La obsesión De Mauricio Claver Carón Repito Actual presidente Del Banco Interamericano De Desarrollo Que desplaza A la representación Legal de Venezuela De la silla Del Banco Interamericano De Desarrollo Que hoy está metido En un lío Por cierto De faldas No quiero tocar Ese tema aquí Para no desviarnos Del tema Pero también Tiene un problema Donde el propio director Del Banco Interamericano Lo está repudiendo Porque es un loco Es un tipo Absolutamente Delirante Pero lo que quiero decir Es que Esa fue la política De Estados Unidos Una política Que por una parte Trataba de guardar Coherencia Con sus propias Ordenes Y por otro Usó todos los recursos Ilegales Inhumanos Torturas A una persona Violación De sus derechos De derechos humanos Desacato De una orden De un tribunal Multilateral Como es el tribunal Africano Es decir Todas las opciones Posibles Eran todas las locuras Posibles En este caso Y en ese momento Dice que este buque De guerra El San Jacinto Le costó Con 393 marines A bordo Le costó 52 mil dólares Diarios Pero esto No es Solo lo que ellos Se gastaron Porque Los costos Fueron mayores Porque además Habían marines En toda la isla Y más cosas Pero lo más grave Es cómo se llega A mover Un buque de guerra Hacia Cabo Verde Con cuál Presupuesto Con cuál Respaldo legal Cómo es posible Porque esta es una película Entonces Yo Perdónenme si me extiendo mucho Quería leerle Un propio Mientras Mark Esber Casi se está burlando De la administración De Trump Porque La petición Era loca A mediados de julio Una variedad De rumores Circulaban en la interagencia Maduro Persuadió Al presidente Putin Para que enviara Fuerzas especiales Rusas Para sacar a Saab Mercenarios Rusos En Libia Iban a viajar Millas En pequeñas embarcaciones Para rescatar A Saab Inteligencia Venezuela Estaba floteando Un avión Especial Para volar A Cabo Verde Y la tropa De la guardia Revolucionaria Iraní Estaban preparando Misiones De rescate Similares Parecía Que alguien Estaba viendo Demasiada Película De Misión Impossible El fin De semana Nunca vi Información Que respaldara Esto No podía Creer Que el Estado Estuviera solicitando Que un grupo De preparación Amfibia Marina Sea enviado De forma Inmediata Desde el Mediterráneo A Cabo Verde Y su sucesor De la falsa De seriedad De esta misión En primer lugar En otra palabra Si Saab Era tan importante Y lo era Y la amenaza De sacarlo De Cabo Verde Era tan real No lo era Y el impacto De la presencia Del buque De guerra Tan eficaz Tampoco lo era El San Jacinto Debería haberse Mantenido En la estación Esta misión Claramente No lo merecía El New York Times Mismo Describe Este despliegue Como un ejemplo Como otro ejemplo Del uso caprichoso De las fuerzas armadas Por parte De la administración De Trump Pero Esta no es La única locura Que ha hecho La administración Porque Ellos Antes del buque Del San Jacinto Ellos Marques Verde Que era El ex Defensor El ex Secretario De Defensa Él Ordenó El despliegue Del comando Unificado Del Departamento De Defensa De Estados Unidos En África El AFRICOM Junto A Un Un Barco De la Guardia Costera El BIER Que A petición Del gobierno De Cabo Verde Parece Un barco Cualquier Pero este barco No era uno Cualquier Porque El BIER Era una nave Manejada Manejada Por más De 14 Oficiales Una totalidad De 100 Personas A bordo Equipada De cañón Ametralladora Un helicóptero Y así como equipo Para una guerra Electrónica El mismo Helicóptero Estaba armado Equipado De 2 ametralladoras De 2 ametralladoras De largo alcance Y para sumarlo A este drama Internacional En junio Dos países De África Occidental A petición A instancia Del Departamento De Estado Negaron El aterrizaje A 2 aviones Iraní A Cabo Verde Para echar gasolina Porque Presuntamente Supuestamente Pensaban Pensaban Que adentro Había espía Iraní O tal vez Simplemente Un abogado Que pudiese Rescatar A Alex Entonces Esto Esto no lo digo yo Esto lo dice Una periodista Entonces Esto hace ver Lo absurdo Que ha llegado Toda esta historia Porque ellos necesitaban Cambio que perdón Necesitaban justificar Lo que estaban haciendo Tenían que crear Alrededor del caso De Alex Cuyo hecho real Es que era Una detección ilegal Tenían que convertirlo Como un asunto Donde Venezuela Iba a militarizar El caso Es decir Esper dice Una cosa muy interesante Que está demostrada En esos fragmentos Que le ha leído Camila del libro Es que él dice Hubo el intento También Con este nuevo director Del servicio de inteligencia De politizar La inteligencia De Estados Unidos Es decir Usar información falsa La supuesta operación De rescate O eran iraníes O eran rusos O eran venezolanos Que iban a ir allá En un no sé En un peñero Ahora A rescatar a Alex Y con esa información Le comían el coco A los cabos verdes Al gobierno De cabos verdes Que estaba en la operación Los asustaban Y justificaban La militarización De la isla Estos errores Eso es lo que revela Es los grados De locura A que ha llegado O que llegó La política exterior De Estados Unidos En esos tiempos Por los intereses Repito Las ambiciones económicas Y la obsesión Militarista y guerrerista De la administración De Donald Trump Pero esto Todo forma parte También de una guerra Cognitiva Porque esto está Acompañado De toda una Preparación De un escenario Mediático Que precisamente Si ellos Hubiesen hecho Cualquier cosa Contra Alex En ese momento Se justificaba Porque ya Estaba el terreno Preparado William ¿Cómo funciona La guerra cognitiva En el caso Alex Sack Vida Venezuela? Si Para todos los casos Y vale igualito Para Venezuela Y vale igual Para el caso Alex Sack Pero puede valer igual Para Cuba Para Nicaragua Para Irán Para cualquiera De los casi 30 países Que tienen medidas Coercitivas unilaterales Que por cierto Representan El 28% De la población mundial Es decir El 28% De la población Del mundo Vive en países Que están sometidos A este tipo De agresiones Unas más poderosas Unas más fuertes Bueno Rusia Obviamente ahora Se lleva la palma Pero Venezuela Irán Siria Nicaragua Mozambique Argelia Etcétera Etcétera Entonces El primer paso Es la preparación Psicológica Para poder hacer operaciones Es el desprestigiar Es el descalificar Y por eso Hay la narrativa De esos medios Prepagos De Estados Unidos De los SAI De la ANE De esa prensa libre Y de esos supuestos Equipos de investigación Armando Info Y todo ese Ese grupo de mercenarios Mediáticos Que han actuado En el caso Que son pagados Que son operadores Mediáticos de Estados Unidos Para descalificar A las personas Al presidente de Venezuela A su gobierno Y por supuesto A las personas Que están trabajando El tema Con Venezuela Y entre eso Por supuesto Fijaron en Alexa Por la importancia De las operaciones Que él estaba Llevando a cabo Y el impacto Que eso tenía En un momento Donde no había alimentos Y el presidente Maduro diseñó Un programa Que hoy llega A más de 7 millones De familia Para darle un refuerzo Alimentario Un subsidio alimentario En medio De un bloque De una escasez De alimento Entonces Primero la descalificación Como empresario Como extranjero Testafero Narcotraficante Se incluye a su familia Se persigue a su familia Se sancionan Sus empresas Se busca aislarlo Las sanciones Buscan crear Una suerte De cordón sanitario Nadie quiere Tratos con esa persona Nadie quiere Tratos con esa familia Nadie quiere Tratos con esa empresa Y luego se pasa A la fase directa De agresión Un seguimiento Sabían que iba A una operación Y usan Precisamente Un punto Porque es estratégico Incluso La detención En Cabo Verde ¿Por qué se hace Un país Y lo tengo que decir Con todo respeto A que tiene Cualquier país Del mundo Que esté en Naciones Unidas Bueno Su debilidad Y su dependencia Porque esto No lo pueden hacer Un país como Sudáfrica No lo pueden hacer Un país como Nigeria O sea No lo pueden hacer Donde los estados Son fuertes Donde hay leyes Fuertes Donde hay Poderes Ejecutivos Pero una isla Donde tú le puedes Poner un barco Arriba Y crearle Una ilusión De que va a haber Una invasión Puede suceder Entonces La destrucción En la dignidad El ataque personal Es una de las cosas Tampoco Que no podemos Olvidar de este caso Y yo quiero ahí Rescatar O sea El increíble valor Que ha tenido Camila Su familia En enfrentar En enfrentar En enfrentar Procesos Inventados En Italia En Europa En Estados Unidos Para tratar De dañar La integridad moral También de las personas Yo creo que eso es una cosa Que nosotros Como venezolanos Venezuelanas No podemos olvidar Y forma parte Y hay que decirlo Forma parte De la campaña De agresión Contra Venezuela Ustedes han hecho En el equipo Un análisis Precisamente De las publicaciones Que se hicieron Antes, durante Y después Y hay que recordar Que Alexa fue detenido Cinco meses antes De las elecciones Presidenciales De Estados Unidos Que iban a ser en noviembre Alexa fue detenido En junio ¿Y luego? En Yo quiero decirle Que en Colombia Y en Miami La derecha Venezolana Y la ecuatoriana No duerme Si no habla A diario Negativamente De Alex Nosotros Hicimos Una Una investigación Voy a hacerla General Voy a tomar Un pequeño caso Por ejemplo Hay este Pseudo periodista Tomo él Como ejemplo Porque Supuestamente Un periodista De De Reconocido Y Este último mes El mes de mayo Él hizo En su cuenta De Twitter 72 publicaciones Sobre Alex Más otras Aludiendo Haciendo alusiones Sobre Alex Puede parecer Que se ha obsesionado Por Alex Seguramente lo es Pero Él Es pagado Es pagado Por los Estados Unidos Para desinformar La gente Proprio Para descalificar A Alex Pero Haciendo Un ejemplo Más general Si uno Escribe En Google El nombre De Alex Salen 7.500.000 Resultados Pero De Artículo De prensa Son 121.000 Y Hace poco Hace poco Tú podías encontrar Una noticia Que contara la verdad Sobre Alex Entonces no Una noticia positiva Ni negativa Neutral Que contara la verdad La podías encontrar A la página Número 9 ¿Quién llega a esta página 9? Nadie Uno se sofirma La primera Y no llega Ni siquiera La segunda Pero gracias Al trabajo De periodista Como usted Y Gracias a ustedes Que luchan Por la verdad Que quieren contar La verdad Y están dispuestos Finalmente Podemos encontrar Un primer artículo Neutral En la primera página Y ya Desde la segunda Podemos encontrar Varios Pero Esta guerra Mediática Es una guerra Sin freno Y sin lógica Alguna Y sin ningún Ninguna frontera moral O sea No repara En niños Dichas No le importa No repara En personas De la tercera edad No repara En la condición Personal De las personas Involucradas De las familias Involucradas Si están enfermos Si no están enfermos Hay una reflexión De fondo Que hoy Hay un debate En el mundo Sobre este tema De las políticas De odio De la promoción Del odio De la naturalización Del odio Las redes sociales Están siendo usadas Para naturalizar Bueno el fascismo Se está siendo limpiado Hoy En las redes sociales Y en los medios Es decir Cuando la fiscal general De España Acaba de publicar Una directiva Que dice Que si un nazi Es cuestionado Se puede entender Que es un delito De odio Contra la ideología Nazi Eso está pasando En el mundo ¿Cómo nos sorprende Que una familia Que un grupo Que un sindicato Que un grupo Que protesta Mujeres Feministas Sean criminalizadas Y perseguidas De esa manera Porque es una estrategia Yo creo que Esto que toca Directamente a personas Pero toca A los 30 millones De venezolanos Nos afecta a todos Nos tiene que empezar A reflexionar Nosotros tenemos Que defender La dignidad De nuestro país De nuestros gentilicios De nuestros diplomáticos Hoy nuestros diplomáticos Les cierran sus cuentas Los persiguen En aeropuertos Les chequean Sus bienes personales Cuando pasan Una frontera Cuando Es decir Era la destrucción De la noción De Estado Para sobre la base De venderle al mundo Que había un Estado Destruido Arrasar con ese Estado Arrasar con ese pueblo Tú dijiste algo Camila Y también Lo refería a William Y es que No se trata de Alexa Sino El fondo Es Venezuela Tú eres una mujer joven Una esposa joven Dos niñas Todo tu entorno Es de jóvenes ¿Cómo En lo humano Camila Ha asumido esto? ¿Estaba consciente Camila Como mujer Como joven De este riesgo De lo que Estaba haciendo Su esposo Digo No No ver más allá Que estaba Enfrentándose A un monstruo Como Estados Unidos Y ¿Cómo cambió Esa Camila Antes Y cómo es la Camila De ahora? Seguramente Yo lo veo Esto como Un túnel Que es oscuro Sí Pero después Uno sale Y finalmente Ve la luz Seguramente Este camino En esta oscuridad A mí Me ha fortalecido Me ha fortalecido Porque Yo tengo también La firmeza Y la convicción Que Se vaya Va a prevalecer La justicia Y la verdad Y obviamente El coraje Y la fuerza Lo saco Del amor Que pruebo por Alex Y Entonces Lucho Y voy a luchar Voy a seguir luchando Hasta Que podamos Reunirnos Nuevamente Cualquier otra persona Quizás Hubiese Se hubiese ido A un lado ¿No? Y dice No Tengo miedo Pero Los he visto Ustedes unidos En familia ¿No? Y lo conversábamos Sí, sí, sí Lo conversábamos Y yo te hacía referencia Uno está Y lo digo Aquí está Camila Que conozco Recientemente También Lamentablemente Por esta Por esta circunstancia Familiar y política Y del país Uno lo suele ver En 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 la ficción En el cine Pero Las personas reales Cuando enfrentan Una acción indigna También se transforman Y lo vimos Con las familias De los cinco de Cuba Mujeres Profesionales Que estaban Y de pronto Sus esposos Estaban Cumpliendo una misión Ellos estaban Cumpliendo una misión De Estado Y de pronto Lo hemos visto Con las familias Con los amigos De López Rivera Es decir La lucha Transforma a las personas Y hace que Lo mejor de las personas Salga a flote Y haga frente Yo creo que si mantenemos Vivo ese espíritu de lucha Y además De las acciones Políticas Diplomáticas De toda la estrategia De toda la estrategia Del Estado Nosotros vamos a tener Alexa en Venezuela Porque creo que No solo es Sus derechos Y no solo es la verdad No solo es la justicia Yo creo que también Tenemos que dignificar La resistencia La lucha Que han dado Todos los que están A su alrededor Y yo creo que Eso es un mensaje También muy positivo Para nuestro país William Ya vamos a finalizar Y Alexa Está allí En la mesa de diálogo Por haberlo extraditado Se rompió la mesa de diálogo Se retoma nuevamente La mesa de diálogo En México Y una condición Inamovible Del gobierno de Venezuela Es la liberación De Alexa Y que esté además Dentro del tema social Brevemente ¿Qué se puede esperar? Y Camila Tu mensaje final Mira Muy brevemente Yo creo que Más claro Como ha sido recientemente Nuevamente El jefe De la delegación De los diálogos En Venezuela El diputado Presidente De la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez Es difícil ser más claro Que eso Es Estados Unidos El que se metió En este problema Es Estados Unidos El que saboteó El diálogo Es Estados Unidos El que se niega A reconocer La existencia De la presencia De Alexa Como diplomático De Venezuela Y como representante De Venezuela Es Estados Unidos El que tiene que resolver eso No soy yo el negociador Yo ratifico Y avalo La conducta Del presidente Nicolás Maduro Su liderazgo En la conducción De las conversaciones Con Estados Unidos Y con los países del mundo De la política exterior De Estados Unidos Pero es evidente Ya lo ha dicho el presidente Lo ha dicho Jorge Rodríguez Lo ha dicho la vicepresidenta Que Alexa Forma parte De esa delegación Y tiene que ser incluida En los diálogos Y eso Tiene que modificar Su estatus judicial En los Estados Unidos Y yo creo que eso Es lo que tenemos que apoyar Todos los venezolanos Y venezolanos de bien Camila Yo creo que Estados Unidos Nos esperaba La resistencia La firmeza La valentía De Alex Y también nos esperaban La solidaridad nacional Y internacional Que ha sido Ha ido creciendo Alrededor de Alex Y alrededor de Venezuela Entonces Mi mensaje Mi mensaje De fuerza De fuerza Para que Sigamos luchando Contra esta injusticia Porque las mentiras Están cayendo Por su propio peso Y la verdad Está siendo Está ganando Un paso Cada día más Tienes la esperanza Que pronto entonces Esté con ustedes Así es Muchísimas gracias William Muchísimas gracias Camila Por estar En este programa Especial De Punto En la I El libro Del exjefe Del pentágono Dice textualmente Que el interés De Donald Trump No era precisamente Los derechos humanos Del pueblo venezolano Sino como empresario Su interés principal Era el petróleo Y la oposición radical Venezolana Se prestó Para ese juego Así que la obsesión De Trump Por sacar Al presidente Nicolás Maduro Responde Al interés De Estados Unidos Por controlar Los recursos Y la política En Venezuela El caso de Alex No tiene precedentes En la historia Diplomática mundial Es un caso único De violación Al derecho internacional Hacia un diplomático Debidamente acreditado Por una nación Y Estados Unidos Abrió una nueva Peligrosa etapa En la diplomacia mundial Rompiendo con las reglas Del orden internacional Que da paso Al ojo por ojo Y al diente por diente Washington Está acostumbrado A extraterritorializar Sus leyes Y manejar a su antojo Al mundo Ser el juez Y el verrugo Pero no todo Está perdido Una nueva geopolítica Se está moviendo Un nuevo orden mundial Están haciendo Para rescatar Los principios Del derecho internacional Y que no ocurran Más casos Como los de Alex Pusimos El punto en ahí ¡Gracias por ver el video!